Yendo por esa obra que hicimos, la Ruta 8 desde la General Paz hasta Pilar, donde hoy la gente espera el colectivo, esperaba en el barro. Vamos a ver a vecinos de Malvinas Argentinas. Y nos vamos a encontrar acá con Lucas el Negro Parísio. ¿Qué decís? ¿Cómo va? Te decía eso, que antes que me muera, quisiera que la Ruta 8 esté linda, doble mano, porque había lugar para hacerlo. Y bueno, eso me dio esa satisfacción. Como ferretería la pasé bien en la pandemia, porque trabajamos, pero fue cierto rubro, cierto rubro que estuvieron muy bien, y después ahora es perder plata todos los días. La gente está mal, si no te alcanza. Aparte que los precios están distorsionados. Yo veo todos los días, me paso haciendo cinco listas por día. Cinco listas, no una. Estuvimos acá con Adriana y su hija. Este auto anoche lo dejaron un rato antes de entrarlo a la casa. Y miren, esto fue anoche. Las cuatro ruedas. Recién estuvimos con Luis, una pequeña gomería. También trabaja como chofer de Uber, la pelea. ¿Cuál es el tema? Es que la hija estudió inglés, está estudiando economía y no consigue trabajo. Y cuál es la solución que siente y esa es el país. Estuvimos con Lucas, con Martín, con Andrea, recorriendo acá la Ruta 8 en Malvinas. Andrea, ¿cómo estuvo? Muy bueno, muy buena la recepción de la gente. Siempre es bueno charlar con la gente para ver cómo está, cómo siente, cómo percibe las cosas. Y construir con ellos el futuro. Conocimos a Alan. Alan trabaja en la semana en una fábrica. Hace un año puso un local de cosas para mascota y también la parrilla. Estos son los argentinos que laburan. Los argentinos que pelean el mango trabajando día y noche. Los que sacan el país adelante. Y a los que le tenemos generar más oportunidades. Bajarle los impuestos, generarle condiciones para que puedan seguir creciendo y desarrollándose. Hablando mal y pronto, son los argentinos y las argentinas que se rompen el orto.